Vamos entonces con un videito que tenía preparado El Narcisista 3 Pasa lo siguiente, hay un sujeto que yo les digo desde ya Tienen que alejarse, ok? Este sujeto es muy peculiar, tiene una característica muy especial, ok? Síganme porque es muy importante Tú tienes la culpa, tú eres la culpable Tú eres el culpable, generalmente es varón, ok? Cosa curiosa Generalmente se da mucho más en el varón que en la mujer, ok? Este sujeto aparece desde el noviazgo Pero lamentablemente siempre tiene uno que otro recurso Que le permite manejar la relación Generalmente es un tema económico, ok? El tema económico prevalece en este tipo de rasgos, ok? ¿Por qué digo que el tema económico prevalece? Porque el tema económico interrumpe el romance, ok? De tal manera que justifica esta acusación que viene de este sujeto narcisista Que generalmente es varón, lo voy a volver a repetir Generalmente es varón, ok? Entonces, desde todo el periodo del galanteo, el noviazgo Hasta el casamiento Este sujeto maneja este tipo de artilugios Para, de alguna manera, administrar la relación ¿Y cómo la administra? La administra a su antojo Es decir Las decisiones que se van tomando en pareja Son sus decisiones Son decisiones que se tienen que acomodar a sus necesidades ¿Ok? Son decisiones Que tienen que cobrar los colores que a él le gustan Y sigo hablando del varón en realidad, ok? Porque se da mucho más En el varón La prevalencia es en el varón, ok? Existe el sujeto Que lanza la acusación Tú eres la culpable O tú eres el culpable También se da en la mujer Pero más que todo en el varón En todas las circunstancias En todos los escenarios Cualquier cosa que acontezca Cuyo desenlace no sea el esperado Tú eres la culpable Yo te lo dije Te lo anticipé Te dije que hicieras esto Te dije que tomaras tal precaución Te dije que iba a pasar esto Si no hacías lo que yo te indico Si no me dabas esto Si no me dabas lo otro Siempre hay una antelación Para hacer la acusación El narcisista Va preparando todo el terreno En el que pasado un tiempo Él va a salir libre de pulvo y paja Y la mujer va a ser la culpable La culpable es de todo La culpable es de todos los Los eventos y las tragedias de la humanidad Ok? Ahora bien ¿Qué es lo que sucede? Que lamentablemente Esta parejita se termina casando Y cuando esta parejita se casa Estamos hablando de un tema legal 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 Lo voy a volver a repetir Cuando una pareja se casa Ya empezamos a hablar de un tema legal Legal Ok? Entonces La transgresión continúa Este sujeto Sigue echándole la culpa Por todo A la esposa E incluso llega a echarle la culpa De temas De carácter casi humanitario Los hijos No casi Directamente humanitario Los hijos Tú eres la culpable de esto Tú eres la culpable de lo otro Si te hubieras cuidado No hubiera pasado esto No hubiera nacido Fulano Mengano O Zutano Y sigue la culpa Ahora bien Lamentablemente Del otro lado De la cancha Está Está la mujer Que no tiene la capacidad De respuesta Ok? El narcisista Lo que hace es Ir moldeando A su pareja En un sujeto sumiso De tal manera Que siempre esté Pendiente De sus directivas Ok? Es una suerte De gobierno absolutista Autoritario Ok? Que se instala En el hogar De la familia Ahora bien La capacidad De reacción De la mujer Generalmente Es casi nulo Por algo Que mencioné Desde el vamos Hay un tema Económico Que regula Regula Este criterio De sumisión Ok? La mujer reclama Pero sus reclamos No son Lo suficientemente Contundentes Para que El varón En este caso El marido Estamos hablando En términos legales Puede escucharla Lo que le entra Por un oído Le sale Por el otro Y comienza La degradación De la mujer La mujer Se empieza A Deteriorar Ahora bien Cuando la mujer Se empieza A deteriorar Sucede algo Muy interesante El varón Ha logrado Someterla Completamente Este narcisista Este sujeto Narcisista Ha logrado Su objetivo Entonces Tiene la mesa Servida ¿Para qué? Para hacer Lo que le dé Absolutamente La gana Para este momento Para el Llegado Este momento Y lugar La mujer Ya no tiene Capacidad De reacción Ok? Por lo que Dije al comienzo Hay un criterio Económico Que domina Esta relación El varón Produce Económicamente Más valor Que la mujer En términos Económicos Ok? Es el sostén De la familia Ahora bien Si se diera El caso De que la mujer También Proveyera Para la familia Ahí existiría Mayor capacidad De reacción De parte De la mujer Sin embargo Ya es Decisión De la mujer Revelarse Y tramitar Términos legales Ok? El divorcio El divorcio Es un Es un Es un Es un Estadillo Extremo Ok? Pero Cuando se trata De un Narcisista Que tiene Un fuerte Arraigo En Tú eres La culpable Tú eres La culpable De esto Tú eres La culpable De lo otro Tú eres La culpable De que el ascensor Se quedara En el piso 6, 7, 8, 9 Tú eres La culpable De que nos quedáramos Sin gasolina Tú eres La culpable De que nos olvidáramos De no comprar Tomates En el supermercado Tú eres La culpable De que perdiéramos El viaje Tú eres La culpable De que echaran A Pepito Del colegio Tú eres La culpable De que yo No me graduara En la facultad Y es Todo el día Tú eres La culpable Tú eres La culpable Por tu culpa Por tu culpa Tú eres La culpable Tú eres La culpable De esto De esto De lo otro Lleva Lleva un momento En que el discurso Del narcisista Se convierte En un discurso Trillado Siempre Viene con las mismas Acusaciones Cosa curiosa Dice la Biblia Que el enemigo Solamente Viene para matar Mentir y destruir Juan 10, 10 Cosa curiosa No, no era parte Del video Pero Me hace recordar Al enemigo De modo que Estas acusaciones Pueden Pueden tener Un desenlace fatal ¿Ok? ¿Cuál es el desenlace? No me refiero A la muerte De la esposa O de la pareja Si fuera varón La pareja No me refiero A eso El desenlace A veces Es tal Que la persona Termina perdiendo Su inmanencia Su inherencia Como ser humano Como sujeto Y se convierte En un animalito ¿Ok? En un animalito Que ya no tiene Capacidad de respuesta ¿Ok? Cuando una persona Pierde su capacidad De respuesta Ha perdido Su capacidad De decir Aquí estoy En el mundo Todo ser humano Tiene derecho A decir Acá Estoy Aquí estoy Si ya no tienes Fuerzas Para decir Aquí estoy Nadie te va A socorrer Solamente Solamente El que Levante La mano Es capaz De lanzar Un aviso Llamar La atención De la gente Si no levantas La mano Nadie te va A atender Y esta persona Generalmente Cae en la fatalidad De perder Todo tipo De reacción Es decir Lamentablemente En este caso Muy particular Del tú tienes la culpa Tú eres la culpable El narcisista Generalmente Tiene mucho éxito Ok Yo diría Que del 100% De estos casos Muy particulares De tú eres la culpable Tú tienes la culpa Yo diría Que más o menos El 95% De los narcisistas Tienen éxito Ok Lo cual es mucho Y se lo dice Una persona Que ha cursado El DSM-13 En la facultad De Belgrano En Buenos Aires He cursado el DSM-4 En la Universidad de Harvard De Massachusetts Mis profesores De Harvard Eran los que estaban Redactando el DSM-5 Con eso les digo todo Ok Tengo toda la autoridad Académica Epistemológica Para decir Lo que estoy diciendo Ok El narcisista Que se sirve De este Lamentablemente Es casi un constructo Teórico Es casi una hipótesis Que termina Desarrollándose En teoría Y después Enfrenta Todo un escenario Epistemológico Donde Efectivamente Su tesis Tiene la resolución Que finalmente Termina sometiendo A su interlocutor O interlocutora Que en este caso Generalmente Es una mujer Ok Generalmente Lamentablemente Generalmente Es una mujer Anyway ¿Me entendieron Un poquito Lo que dije? El narcisista 3 Yo soy Miguel Desde Southfield Tengo dos días Libres Estoy pero Muy contento Vamos a leer un poquito Dios les bendiga Ok Ok Ok